Y esto es puro tierra caliente Soy un hombre guerrerense de esas tierras muy queridas Ahí en mi tierra caliente donde vi la luz del día No es que sea muy chingón y que me late tampoco Soy persona muy sincera, humilde y trabajador Y esto va para toda la tierra caliente Doritito Guerrero y mi lindo México Soy un hombre muy alegre, bailo y tomo mezcal Me gustan todas las huachas, dueras, prietas, me da igual En Ciudad Altamirano donde me ando paseando la gente Es muy cabrona, noble y buena también Música Cerca hay otro pueblito Arcelia, tierra de hombres Son unos hijos del cocho Y no es por presumir Yo con esta me despido No se les vaya a olvidar La gente es como la pintan Hay que saberla tratar No se les vaya a olvidar Música 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 Y ahora le ven mis príncipes Con este corridazo vamos a heredar A toda la raza maíz Música 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 Me conocen como el coco Alegre y enamorado Con whisky, cerveza y mujeres Diosito y osito me ha castigado Diosito me ha castigado No me gustan los problemas Pero a nadie me he rasgado Música 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 Y puro pa' adelante Tortillería Pelani De Arcelia Guerrero Música Música No me lo tomen a mal Por presumir a mi padre Pues por el soy lo que soy Y he salido adelante Siguiendo siempre el legado Que dejó antes de marcharse Música Sé que a muchos no les caigo Pero también tengo amigos Con los cuales yo comparto Lo poco que he conseguido Pues como decía mi padre Ya están completos los ricos Música No me despido señores Mejor les digo hasta luego Arcelia ha sido mi muna Y es donde yo me paseo Ahí tienen a un amigo Daniel que ultimió consuelo Música La gente siempre critica La vida de un delincuente Pero lo que ellos no saben De que también uno siente No nuestro y este destino Lo hizo la maldita suerte Música Sé que me gusta el gobierno Porque ando en el contrabando Aunque han querido aprenderme Aún no lo han logrado Cuando hoy estoy en sus manos Me escapo con un pescado Música Y un saludo Para toda la raza pesada Del Estado de México Michoacán Y guerrero compa Música La vida de un malandro Es una de las más tristes Pues aunque mucho dinero Tranquilidad no existe Siempre derribas el cuero O pa' contarlo no vives Música Los perros que me persiguen Nada más vienen latando Pues si quisieran morderme Ya se hubieran aventado Busquen de tres pies al gato Y verán que tiene cuatro Música Ya han caído muchos dedos Y también lenguas cortadas Por andar haciendo señas Y por andar con habladas No es bueno andar de soplones O con la muerte se paga Música Sé que yo no soy eterno Y que mi vida es prestada No voy a morir de parto Mi santa muerte me acompaña Síganme ladrando perros Que al cabo no me hacen nada Música Se han hecho muchos corridos A todo el que se lo gana Honor a quien lo merece Es el precio de la fama La gente mucho lo aprecia Isabel Villa se llama Música 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 Muy contentos lo reciben Con el paso de los años Un triunfador el sería Bendiciones asignadas Un día cambiado su vida Tengo orgullo de su tierra Y también de su familia Música Y un saludo para toda la raza de unión americana Especialmente para los que radican Música 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 Tiene buena profesión Pues para arquitecto estudió Pero el sueño americano Fue lo que lo distanció Y ven Amarillo Texas Música Porque así lo decidió Música Muchas veces cruzó el río Cuando pasó de mojado Ahora cruza el avión Porque ella es un ciudadano Su humildad no ha perdido Y a todos brinda su mano Que niño es afortunado Pues la suerte le sonrió Tiene barcos de muertos Que con esfuerzo logró Entre ellos algunos dealers Con carros de lo mejor Y esta va Para la familia Villa Villa Desde un fin de estado de México Música 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 Paisanos y americanos Son sus mejores clientes Uno que otro colombiano Bonitos carros adquiere Agradece mucho a Dios Pues su vida es diferente Música Vive feliz de la vida Rodeado de su familia Y de su padre querido Ingeniero Villa Villa Tiene su esposa y tres hijos Son su motivo de vida En sus carros se divierte Paseando en las carreteras Cantando muchos billetes Allá por aquellas tierras También coge con los milieu Y cada año regresa Y cada año regresa Música 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 El amor yo lo conocí Al verte yo comprendí Que tú eras ese amor Que siempre había anhelado Y en tus brazos logré entender Lo que es el amor Eres un ángel bajado del cielo Que a mi vida llegó Y que a mi se entregó Sin poner condición Un ángel que Dios me ha mandado Para hacerme feliz Solo te pido a ti Que nunca Te alijes de mi Y con este amor infinito Te juro Que viviría feliz Por toda la vida Veinte y seis veces De tierra Caliente Eres un ángel bajado del cielo Que a mi vida llegó Y que a mi se entregó Sin poner condición Un ángel que Dios me ha mandado Para hacerme feliz Solo te pido a ti Que nunca Y alijes de mi Y alijes de mi Pero todos te pido a ti Y que a mi vida consequences Un ángel hipnota Y que a mi vida fuera Y que a mi vida tutte Y más Sapporo Quiero decirte amor Que yo te quiero Te juro que mi amor Es muy sincero Por eso quiero que Tú no te vayas Si yo me equivoqué No, no te vayas Pues si te vas de mí No sé qué haré sin ti Si tú no estás aquí Voy a morir Y es que si tú te vas Ya nada será igual Dime en qué fallé Por lo que hice mal Y esto es Para ti Porque eres y serás El amor de mi vida Quiero hacerte saber Que yo te amo Y quiero que Que tú estés Siempre a mi lado Por eso quiero que Que tú no te vayas Si yo me equivoqué No, no te vayas No, no te vayas Voy a morir Voy a morir Por lo que hice mal Por lo que hice mal Dime en qué fallé Por lo que hice mal Todavía no te vayas No te vayas Por lo que hice mal Y a la tarde está cayendo Y la noche se está acercando Pero no quiero que eso pase Porque siento que ya no aguanto Esas noches oscuras y frías Desde que no estás a mi lado La nostalgia destroza mi alma Si a mi mente llegan los recuerdos De lo mucho que nos quisimos Y ahora solo y triste me encuentro Me despierto abrazando mi almohada Y a veces lleno de besos El alcohol ya me está consumiendo Y mi vida se está acabando En mi pecho no sana la herida Que dejaste al partir de mi lado Y por más que he tratado de odiarte Más y más yo te estoy adorando Y si algún día Te hacen lo que me hiciste a mí Regresa conmigo Aunque los que me conocen Se rían de mí Si algún día Se voltea la moneda Y te hacen lo que hiciste conmigo Por favor Por favor solo quiero pedirte Que regreses Pues yo no te olvido El amor que te tengo es más fuerte Que el orgullo que traigo conmigo El alcohol ya me está consumiendo Y mi vida se está acabando En mi pecho no sana la herida Que dejaste al partir de mi lado Y por más que he tratado de odiarte Más y más yo te estoy adorando He tratado en vano de olvidarte Y pensar que tú nunca me quisiste Que solo fui un capricho de tu parte Y que mi vida entera destrozaste No recuerdo rencor Pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía Pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti Mi gran amor Pidiéndole adiós Pidiéndole adiós Pidiéndole adiós Y que con otra Venga mi dolor No te guardo rencor Pues al contrario Tus mentiras Me hicieron adorarte Te pedí tu amor Y me lo diste Que ironía Pues solo me fingiste Y no mentiré Y no mentiré Contigo Los franceses Y no mentiré Pidiéndole adiós Pidiéndole adiós Pues solo me fingiste Pues solo me fingiste Con intenciones bellas Con intenciones bellas Hoy quiero saludarte No me tomes a mal Si vuelvo a acercarme Si te quiero mucho Como no quiero a nadie Deja que los sentimientos Hoy vuelvan a encontrarse Te pido de una vez Una oportunidad Pues desde que te vi Me empecé a enamorar Tu carita bonita Tu linda cinturita Me encantan tus hoyitos Que se hacen en tus mejillas Aparta a un lado A toda la sociedad Y deja que este amor Se empiece a llevar Déjame demostrarte Que te amo de verdad Solo ponme a prueba Y lo vas a comprobar Y solo ponme a prueba Lobita Y verás que lo que digo es cierto Príncipes de tierra caliente Yo no pienso siquiera En falta de respeto Si a lo que me dedico Me dejo mucho dinero No porque seas sicario No tengo sentimientos Déjame demostrarte Que yo te llevo al cielo Te digo de una vez Lo que a mi me molesta Pa' que inmediatamente Se grabe en tu cabeza No me gusta esperar Eso me da tristeza Si fallas a una cita Vas a hacer que me empurezca Mi tiempo está comprado Dame la oportunidad Yo no te pido mucho Se lo puede lograr Me gustas para esposa Y madre de mis hijos Yo con ese regalo Viviré agradecido Me gustas para esposa Y madre de mis hijos Yo con ese regalo Moriré agradecido Oh, 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 oh